¡Vamos! ¡Que nos sigamos en 2013! ¡Vamos! 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 La buena vida, la buena calidad Espero que te guste a Dios Como te encuentro en el diario Espero que te pongas Que me toque el corazón Me quiero desplazar Me quiero desplazar Y me quiero desplazar Y yo quiero el amor Me quiero desplazar 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 ¡Muchas gracias! ¡Se nos sigue pasando todo el aire!